¡Eso dice! ¡Eso! Ayer la tomo así, sus ojos yo miré, su pelo yo toqué, pero me enamoré. ¡Eso dice! Ayer la tomo así, sus ojos yo miré, su pelo yo toqué, pero me enamoré. Es la primera vez que esto me pasa a mí, pidiendo la razón, como llego el amor. Es la primera vez que esto me pasa a mí, pidiendo la razón, como llego el amor. Pidiendo la razón, como llego el amor. ¡Eso dice! ¡Eso! ¿Dónde está la gente de María Escosa? ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Renando, salud! ¡Acordate de los pobres! ¡Jaja! ¡Vamos, Henry! ¡Salud, salud! Dicen que en el amor a primera vista, a veces es hueco, a veces es malo Dicen que en el amor a primera vista, a veces es hueco, a veces es malo Dicen que en el amor a primera vista, a veces es hueco, a veces es hueco, a veces es hueco Dicen que en el amor a primera vista, a veces es hueco, a veces es hueco, a veces es hueco Dicen que en el amor a primera vista, a veces es hueco, a veces es hueco, a veces es hueco Es la primera vez que esto me pasa a mí, me entiendo la razón, como hoy me duele amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, me entiendo la razón, como hoy me duele amor Me entiendo la razón, como hoy me duele amor Como el potis no está volando en ella, ella, a pie con las tachiquillas dentro de ella, actústico de laguata Como el potis no está volando en ella, ella, actústico de la aguaramida agregarme esta 10 metros, avegarme esta barrera ¡Besó! ¡Rubensito Choquehuaca! Como el paneto de un cantor ¡Ey, ya, ey, ya! Habiendo tantas chiquillas ¡Vuelta, vuelta! Como el paneto de un cantor ¡Ey, ya, ey, ya! Habiendo tantas chiquillas ¡Vuelta, vuelta! ¡Sí, me gusta! ¡Eso! ¡Ey, ya, ey! ¡Y arriba! ¡Huy, huy, huy! ¡Aquí están las botines solteras! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Ey, huy, huy! Gracias por ver el video.